La última vez que vemos al capitán del Titanic en la película, lo vemos entrando en su puesto y hundiéndose con el barco. Algunos testigos dicen que rechazó subirse a un bote, como es lógico, pero lo que no sabemos es si tuvo este momento para pensar y arrepentirse de sus acciones, o simplemente esa mirada de asumir su final. ¿Tú qué hubieras pensado si hubieras estado en su lugar?